Hola queridos amigos, mi nombre es Felipe Gordillo, soy músico, pianista y compositor mexicano. Me da mucho gusto y mucha alegría compartirles el lanzamiento de otro disco más, el disco Mexican Blues. Se los voy a presentar. Este disco está a cargo del dúo Naran, Nasir Achejín en la letra y voz, y un servidor, Felipe Gordillo, en el piano y las composiciones. Y bueno, déjenme platicarles quién es el dúo Naran, del lado derecho tienen a Nasir Achejín, del lado izquierdo a un servidor, y hemos creado este disco con mucho, mucho cariño, años de preparación. Las letras son a cargo, como decía, de ella. Trae un texto al interior muy interesante que describe perfectamente lo que es el dueto, a cargo de nuestra querida Carmen Leñero. Tiene este disco una particularidad muy interesante, puesto que tiene letras en español, francés, en portugués, y tiene un tema en lengua maya. Este disco sale el 28 de octubre, ya a partir de ese día lo van a poder adquirir y descargar en plataformas digitales. Y yo en los conciertos que tengo programados, tengo uno el 29 de octubre con el dúo Gical en la sala Hermilo Novello a las 7 de la noche. Bueno, esa es la gran noticia, espero que les haya gustado y que produzca algo de interés con ustedes y que se acerquen a todos los materiales que tienen todos los artistas de Urtex, músicos, compositores. Tenemos mucho que ofrecer y compartir con ustedes. Nos dará mucho gusto verles próximamente. Agradezco mucho su atención y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.